Bueno, Intendente, continúa esta entrega de tablets, ¿no?, a los vecinos de Paraná. Sí, cumpliendo con la cifra que nos habíamos propuesto de más de 7.000 tablets a los adultos mayores. Y bueno, contento que se haga en orden, que estemos en un promedio casi 300 tablets por día, pero aparte con comodidad y con la capacitación que se hace para que las personas que reciben la tablet sepan ya usarlas directamente. Esto es integración tecnológica, ¿no? Sí, sí, porque de esta manera los adultos mayores se informan, están comunicados entre ellos, hacen convocatorias para cuestiones deportivas, para cuestiones de todo tipo, así que culturales, así que es una nueva ventana que se les abre para seguir viviendo a pleno la vida. Y estoy muy contenta, emocionada, le doy gracias al presidente y al Intendente Barico por esta bendición. Bueno, ahora dar la utilidad, ¿no?, sacar fotos, informarse. Sí, más vale, para informarnos mejor, para saber mejor las cosas, para informarnos de toda la noticia. Vamos a tener que aprender un poquito. Bueno, contenta entonces con esta entrega. Muy contenta, muy contenta. ¿Y la modalidad entrega le pareció rápida? Sí, rápida, rápida, porque yo me enteré que la había recibido ayer y ahora enseguida me la dieron. Así que agradezco a todos. Muchísimas gracias.